Prensa sudamericana de fútbol total y su picante análisis sobre Perú y chances de levantar la Copa América en Estados Unidos. Favorito ante Chile en el debut, así iniciamos con una nueva edición de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades de la selección peruana y selecciones con Mebol. Arrancamos mis panas peloteros. Para nadie es un secreto la trascendencia y relevancia de un partido contra Chile, ya sea amistoso o por los puntos. La intensidad siempre será una de las principales características del juego. Y es que es un duelo especial por donde se le mire, por tema de historia, por la manera en la que estamos llegando, estamos últimos en las eliminatorias y necesitamos un segundo aire y porque marcará el debut oficial de Jorge Fosati con la selección peruana. Eso sí, a todo ello se suma un nuevo ingrediente, la presencia de Ricardo Gareca. Será distinto ver al Tigre como rival y con el buzo de la roja. El partido del viernes será el debut tanto de Fosati como de Gareca en sus respectivas selecciones de manera oficial. Por un lado, el nono tiene el objetivo de afianzar una idea de juego, mientras que Gareca, haciendo lo propio con Chile y con una sensación extraña al ver a la bicolor del otro lado luego de siete años de proceso. En ese sentido, ambos estrategas tendrán un duelo aparte con sus pizarras. Cada uno con su propuesta intentará vencer al otro desde la estrategia, pero ¿qué propone cada uno? La pizarra de Fosati. Luego del breve proceso de Juan Reynoso, Jorge Fosati le dio el sí a la selección peruana a finales del año pasado. El reto, enrumbar el camino de una sele que marcha última en las eliminatorias con apenas dos unidades. Aunque el nivel de los amistosos fue cuestionado por la exigencia y nivel de los primeros rivales, la blanquirroja debutó con el nono con triunfo 2-0 ante Nicaragua y luego 4-1 contra República Dominicana. Previo a la Copa América, empatamos sin goles ante Paraguay y llegamos con un triunfo por 1-0 contra El Salvador. Fosati tiene un claro 3-5-2 que le salió bien en universitario el año pasado, pero que de momento le viene costando a la selección. El uruguayo intenta plasmar que el equipo de todos sea agresivo en los primeros minutos, con una intensidad diferente, con conexión entre los interiores y los carrileros para ir armando jugadas de ataque. Con dos delanteros arriba, el nono busca que uno sea más movedizo para que el otro sea más de área. En defensa, con dos stoppers y un libero, el rol del mediocampista de ancla cumple una función importante para apoyar a la línea defensiva y lateralizar los balones, lo mismo que los interiores quienes tienen el deber de romper líneas y asociarse con su banda para generar el factor sorpresa ante equipos que suelen cerrarse más. Para que la estrategia funcione, tiene que haber conexión y entendimiento entre los interiores y carrileros, el tándem por derecha de Peña y Advíncula, o Polo, y por izquierda el de Quispe con López. Justamente, Piero tiene que cumplir además el rol de conductor y el de romper líneas. Más adelante, Brian Reina tiene el desafío de ganar en el uno contra uno, o Flores recogiéndose unos metros para asociarse. De punta, Gianluca Lapadula queda más perfilado para ganar con sus diagonales y jugadas al vacío. La pizarra de Gareca Ricardo Gareca llegó a La Roja a inicio de año para tomar un puesto complicado tras la salida de Eduardo Berizzo, con una selección que venía de un triunfo en seis cotejos de las eliminatorias al Mundial 2026. El Tigre aceptó el reto y se roló en partidos amistosos que exigieron a los sureños. Los resultados, un triunfo de 3-0 sobre Albania, luego una derrota por 3-2 ante Francia, que sin duda dejó muchas lecciones, y finalmente 3-0 frente a Paraguay. El estilo de Ricardo Gareca y dibujo táctico es conocido por los peruanos con su habitual 4-2-3-1, en el que busca un nexo entre los mediocampistas y el ataque, combinado con el trabajo de los extremos. La Chile del Tigre trata de tener un juego colectivo sin depender tanto de individualidades, con un juego de contraataque y presión alta para recuperar la pelota rápido, lo mismo que intenta hacer un equipo compacto sin el balón, sin dejar espacios. Toco con Talías Cárate, Tali con la actualidad del seleccionado peruano. ¿Cómo le va, Tali? ¿Cómo anda? Bienvenida. ¿Qué cuenta? Un abrazo enorme para todos. Muy interesante. Acabo de regresar al entrenamiento de Perú de la Universidad de Dallas. Una situación muy particular. Hubo una charla primero y antes de eso, Fossati le hicieron un apanado. Nosotros le hicimos apanado, ustedes le dicen puente chino. Nunca vi que a un entrenador le hagan el puente chino, pero es una cuestión para distender, para que el grupo se sienta relajado. Hubo un muy buen ambiente y luego pudimos ver aproximadamente una hora de los trabajos. Lógicamente en ese momento nada de reducido ni de fútbol, pero se maneja un buen ambiente en la selección peruana, a pesar de que sabe que el duelo frente a Chile es de vida o muerte. A falta de definir dos situaciones en el once titular, pero ya podríamos ir barajando al 85% uno, que se los contaré más adelante. Vamos con el seleccionado peruano. Tali, arrancá vos. Pasa que la realidad es que hoy es una incógnita, pero siempre puede sorprender por los antecedentes y esa mística que tenemos en Copa América. Voy a quedarme con el puede sorprender. Bien. Nani. Incógnita. Le tocó un grupo muy difícil. Para sorprender tiene que pasar la fase de grupos y la tiene complicada, ¿no? Boizán Vargas. Bueno, yo le voy a dar un voto a Perú porque es el único técnico uruguayo que hay en carrera, que es Jorge Fosati, y ojalá que pueda potenciar a este equipo, así que puede sorprender pasando a la próxima ronda. Yo no nací en la República Oriental del Uruguay, pero confío plenamente, me hubiera encantado mi estimado Federico, en el trabajo del profesor Fosati. Conoce la Liga 1 de Perú, conoce el recambio de aquí el certamen, y me parece que junto a la Argentina, la finalista del certamen, la primera, Perú va a ser el equipo que compita, es decir, que sorprenda en el grupo A. Muy bien. Bueno, ya está definido, entonces. Bien, el voto de Robert ya nos lo contamos, no porque no sirva, sino porque ya hay 3 a 1, ya está en la columna sorpresa. Voy con Robert. Robert, ¿Canadá qué puede pasar con Canadá? ¿Cómo ve Canadá? Corre mucho, piensa poco. Un equipo que tiene mucho músculo y poca imaginación. Le falta resolver arriba. En todas las Copas del Mundo, en Copa América siempre apuestan a Canadá como la gran sorpresa, caballo ganador. Pero después, el problema de estos equipos, que tienen buenos atletas, que no tienen una identidad futbolera. Explico, falta astucia, que es fuerza en el área, falta cierta picardía para ganar los partidos. Vamos. Bien, participan para vos, entonces. Participan. Participan. Bueno. Bueno. Voy con Vargas. Vargas, Canadá. Y Buizán. Está comenzando un nuevo proceso de la mano de Jesse March. Si bien fue mundialista en Qatar 2022, me parece que no ha conseguido elevar su nivel, sino que siento mi estimado ídolo que involucionó por eso. Creo que participan. Me gustan los equipos con músculo. Ojalá que puedan tener también ese pienso. Creo que también puede ser un equipo, una interrogante. Lo voy a poner como interrogante. Bueno. Bueno. Se que participan. Se que participan. O sea que, la verdad, no. No. No puede sorprender. No me mareaste hoy. Se participan. Hoy me mareaste. Bueno, pero. No, lo que pasa. A mí me parece que puede sorprender, pero no vale ya. ¿Cómo? Claro, dale. Claro. Pero puede sorprender, Canadá. ¿Cómo no? Ya está. Ya está liquidado. Ya se terminó el juego Me parece que hay que rever de nuevo la regla Ya liquidaron A ver, mostrame la placa como está hasta ahora Mostrame la placa como está hasta ahora Para aclarar porque tengo un despelote Ya me cambiaron los nombres y tengo un despelote de bárbaro Pero no importa Vamos a recategorizar las plazas Hasta ahora tenemos dos equipos que participan Costa Rica y Canadá Y una sorpresa Estamos ahí esperando a ver qué pasa Después de sorprender, una sorpresa El seleccionado peruano Vamos a seguir con Chile ¿Cómo lo ven a Chile? Arranca vos Nani, Dali Participa Chile participa Lo mismo razonamiento que Perú Tiene una fase de grupo muy complicada Y para que sea una sorpresa La tiene que superar Misma sintonía que Perú Bien, Dali Bueno, para ser consistente y congruente Tengo que decir que participa Porque tendría que pasar Argentina y Perú segundo Bueno Buizán Vargas, que no asciende con la cabeza ¿También está en la misma? Sí Mismo camino porque yo elegí a Perú Así que participa Participa Sí, una selección en franca decadencia Lamentablemente sin el recambio necesario Con un proceso naciente Así que me parece que va a estar un peldaño por encima del conjunto peruano Chile participa Bueno, vamos a la próxima Está definido esto Robert Estados Unidos ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves Estados Unidos en esta competición? Menos que cuando ellos organizaron la Copa del Mundo acá Menos Ellos cuando organizaron la Copa del Mundo acá tenían más figuras de atracción Hoy tienen muchas figuras convocantes por allá Pero No se siente el ruido El color local Las luces largas De que había impactado Ellos pensaban que ganaba la Copa del Mundo En el 94 Era otro escándalo Creo que el mismo pueblo no le ha dado mucha fe Bueno Participa nomás entonces Vargas y Buizán El dúo dinámico Pues me parece Pablo Que se perdió 30 años del fútbol de los Estados Unidos El señor Bonafonte Que está en franca evolución Si usted repasa la nómina Tiene mejores clubes Adscritos a sus jugadores Que la misma Colombia O la misma Ecuador Es definitivamente Un conjunto que está en franca evolución Como su liga La gente sí arropa el fútbol acá Está lleno el estadio por ejemplo Del Inter Miami Digamos que es el fenómeno Messi Pero usted va a Seattle Usted va a un montón de ciudades Y están llenos los estadios Para mí Es un seleccionado que sorprende De hecho la cotización de los jugadores Lo pone como uno de los equipos Después de las grandes potencias El primero Por varios jugadores No solo Pulisic Sino McKinney En la mitad de la cancha O sea tiene varios futbolistas Para mí sorpresa en el grupo Pelea ahí Bueno sorpresa Tali No que lindo se está de acuerdo Voy por la misma senda Para mí puede sorprender Estados Unidos Veo también un crecimiento interesante Creo que Ya no solamente Sportainment Sino Desde lo futbolístico También ha habido un crecimiento Bastante interesante Bueno ya está definido Entonces Puede sorprender Sorpresa El conjunto de Estados Unidos Y bueno amigos Así terminamos con la edición futbolera Del día de hoy Gracias por vernos Y esperamos encontrarnos En la próxima Comenta quién crees Que será el ganador Entre Perú y Chile Déjanos tus sensaciones En la parte de abajo Gracias por vernos